Voy a escuchar al Sergio, que le pareció porque yo lo sorprendí, estaba de cumpleaños y el día que te dice yo, ¿cachai? Así que, primero la reflexión suya, don Héctor estuvo con nosotros el jueves, pero igual, don Sergio, y después vamos a empezar a anotar los nombres, para ir viendo la dinámica. No, yo todavía no asumo el tema, estoy ahí, todavía a otra vuelta, en la noche igual, pensando en cómo va a resultar todo esto. Bueno, a diario es, cada uno de ustedes prenden las narices, el día domingo sobre todo, un día sábado, cuando van a reportar, y vemos de repente la vida de Sánchez, la vida de Vidal, de todos nuestros ídolos, de los que vemos como ídolos, los mejores futbolistas de Chile. Y empiezan a mostrar de dónde vienen, de dónde partían, de dónde salieron. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, son ustedes los llamados hoy día, para que enreda, aparezca, en un año o más, en seis meses más, dentro de soledad. Si ustedes lo piensan así, y hacen un buen campeonato, olvídense, van a, van a ir para arriba. Ya no van a, hay que estar esperando, y si por si acaso pasó alguien por las palmenas, por si acaso alguien por el Juventud, por el Perejil, no, esta competencia es de verdad, ahí todos los días van a ir a verlo, todos los días van a ir a verlo. Todos los partidos, todos los fines de semana va a haber gente viendo, oye, este cabrón es bueno, hablemos con él, este cabrón es aquí. Entonces, tienen la oportunidad hoy día, y de seis meses más, a un año más, resca, aparezca ahí, y ustedes aparezcan a lo mejor en una fotito. Y para su hijo van a tener, aquí está el primer equipo, quien resca, está dando que hablar. No importa que después la caldeza se saque la foto, y lo llame, y lo ponga en la calle, y todo eso, nos da lo mismo, o el que esté. Bienvenido va a ser, ah, pero hoy día ustedes son los llamados, y es un orgullo verlos ahí, un orgullo de gente que a lo mejor va a empezar a integrarse ahora, de los que están, que también van a tener que ponerle, ah, bueno, porque ahí va gente con muchas ganas, van a poder echarse lo bueno, sobre todo los que están ahí, pero un orgullo verlos, y la pala de arena va a estar ahí, no el grano, una pala de arena vamos a poner ahí, para que esta cuestión salga adelante, para que esta sede, como la ven hoy día, que hace dos meses de atrás, estaba re fea, la arreglamos, hoy día está listo ahí, hoy día tenemos sus cositas, ahí tenemos una mesa de pool, por ahí no hay ping pong, se está dando vuelta todo esto, y ojalá resulte bien, pues tiene que resultar, y de cada uno de ustedes depende, de nosotros, como decía el Oscar, el grano de arena, de cada uno de los que va a estar apoyando este cuento, y todas las ganas, de mi parte van a estar todas las ganas, y de mi parte, como les digo, va a estar la pala de arena, no el grano, sino que la pala va a echar adelante esto, y va a verlo a ustedes, yo llevo a mi hijo a jugar en dependencia, con un equipo semi profesional, una de Golo Golo, porque me gusta, y porque a él también le gusta, pero tengo que ir allá en dependencia, aquí va a estar hoy día, mañana va a estar la base para traerlo a él, que tiene 11 años, para que empiecen esto, y cada uno de sus hijos, sus hermanos, ahí va a estar la oportunidad, entonces va a estar bien este cuento, a echarle para adelante, y a poner todas las ganas, de eso se trata. ¡Miré!